La pregunta suya, me encantaría decir, sí, es muy difícil, repito, son dos formas absolutamente diferentes de analizar las cosas. Ojalá que eso se logre, sería ideal, yo tengo en un libro que tengo escrito, yo trato bastante este tema y digo, que lo ideal es tomar lo mejor de los dos puntos, el artículo 299 de nuestra Constitución, que es el que establece el sistema y dentro del 299 el régimen que se aplica, habla de una serie de principios, unos que son eminentemente del liberalismo capitalista y otros que son sociales y otros que son compartidos. Compartidos está el de la parte colombiana y la justicia social, eso está en los dos sistemas, pero ojalá se lograra eso, es muy difícil porque la gente tiene, volvemos a lo que dijo Sabatero, eso constituye un problema irresoluble y cualquier decisión que se tome mal, por eso se plantea y se dice acá en Venezuela que la única solución es electoral, yo la comparto porque es la verdad.